Construido como un símbolo de la reconciliación entre dos naciones que estuvieron en guerra, el Panteón Francés en Puebla forma una amalgama de historia y arte. Resultado de una exhaustiva investigación, Aldo Rivero y Rafael Barquero publican un recorrido tanto histórico como estético de este lugar. Es importante reconocer que ya los cementerios, sobre todo los que tienen historia, pues podríamos decir que son museos vivos, primero de arquitectura funeraria. En el caso del cementerio francés, pues tiene diferentes manifestaciones artísticas, tanto una estatuaria como una, podríamos decir, toda la arquitectura que conforma las criptas y pero también la riqueza de los epitafios. Esa es en la parte podríamos llamar de riqueza arquitectónica. La riqueza histórica tiene mucho que ver con las antiguas intervenciones, la intervención francesa desde el 5 de mayo hasta el 2 de abril. Es importante acotar que todos los restos de los excombatientes pues ocupan un lugar preponderante dentro del cementerio francés en un hermoso hemiciclo que se llama Monumento a la Paz Franco-Mexicana. Militares, historiadores, diplomáticos y escritores son algunos de los ocupantes de este espacio en el que estilos como el Art Nouveau y el Art Deco también tienen presencia. Es muy importante que nosotros reconozcamos que está al nivel de Montparnasse, de Parnasse, de Perlachés, de la necrópolis Cristóbal Colón en Cuba y las recoletas en Argentina. El cementerio francés de Puebla, aparte de esta riqueza histórica, artísticamente hablando de su casco histórico, pues es un conjunto que se tiene que conservar y preservar para la posteridad. El Panteón Francés de Puebla, ejemplo vivo de historia, arte y arquitectura funeraria, es editado por Editorial Puente. Noticias 22, Mario Velázquez.